Hola mi gente, buenos días a todos, muchas bendiciones dándole gracias a Dios por un día más Y hoy que traigo una receta bien rica y bien antigua, como hacer una rica berenjena estofada Que inclusive, ustedes van a decir, como Marta, esto lleva un poquito de leche evaporada con leche de vaca Lleva muy pocos condimentos, ya lo van a ver ya Y espero que les guste esta rica receta que aunque ustedes no lo crean y si son amantes a la berenjena Les digo que la hagan y ya después me pueden comentar como ha quedado Como se puede preparar esta berenjena, que a veces mucha gente dice, coño a mi no me gusta Marti Pero esto queda, esto queda delicioso, así que comenzamos ya con la receta del día de hoy Como hacer unas ricas berenjenas estofadas a la antigua, comenzamos Bueno lo primero que vamos a hacer es cortar nuestra berenjena así como ustedes la ven Así La vamos a pasar por harina y maicena O fécula de maíz como se le llama en muchas partes Vamos a esperar a que el aceite esté, la cortan así A su gusto Yo la corte así de estilo bastón Y esto la vamos a freír ahora Vamos a estar cogiendo aquí leche, esta cantidad de un poquito de leche Aproximadamente unos 150 gramitos según la cantidad de la berenjena Yo voy a coger una porque mañana quiero hacer unas ruedas de berenjenas fritas Empanadas que quedan riquísimas Y un poquito de leche evaporada aquí como ustedes ven Así también como 100 mililitros según Vamos a empezar a freír mi gente Sacudimos, sacudimos así un poco Y ponemos a freír ahí Hasta que estén un poco doradas Vamos a esperar y ya seguimos Bueno a la vez que ya la hayamos freído un poco Pasado por el aceite Vamos a poner un poquito de aceite de oliva Para hacer nuestro sofrito En el cual lleva cebolla Y bueno los ingredientes van a estar al principio del video Vamos a esperar A que esto se nos sofríe un poco Vamos a ponerle un poco de orégano Vamos a ponerle pimienta Vamos a ponerle la sal Ya la sal que lleva Y vamos a esperar a que Perdón que no lo estaban viendo ahí Bien Vamos a esperar a que esto se sofríe Fuego bajo Ya lo bajé ya Esta receta también Pues Lleva Si desean No sé los cubanos se deben recordar de la morcilla prisa en Cuba La morcilla de sangre A veces nosotros decíamos chorimossi No sé por qué La chorimossi viene chorimossi Digo yo Pero normalmente es como la morcilla Que se prepara Y se parte ¿verdad? Y aquí es donde se le echa En ruedas Para si ustedes quieren ponérsela La morcilla Esa de sangre Que queda muy muy rica la verdad Y vamos a esperar para hacer el siguiente paso Vamos a esperar a que se Dore un poquito Y ya regresamos Y quiero decirle algo Mi gente Eso que ustedes ven ahí Es pimiento verde asadito Si desean ponérselo Muy bien Y si no Bueno Pueden coger pimentón natural ¿Ok? Vamos a estarle poniendo ahora Nuestro tomate Este es un tomate natural Ecológico Son dos tomates O dos y dos Vamos a esperar ahí A que se reogue Muy bien también Para hacer el siguiente paso Ya a la vez que haya pasado unos minutos Más o menos unos cuatro minutos Vamos a poner nuestra berenjena Vamos a esperar ahí A que se reogue También Y se metle bien Con nuestro sazón Y no reoper tanto Porque ustedes saben Que la berenjena Por lo menos Nosotros la freímos Para que no se desbarate No se puede estar moviendo tanto Vamos a ponerle ahora Un poquito de comino Así media cucharadita Solo le vamos a hacer así Y Ahora ¿Qué es lo que le vamos a poner? Nuestra leche Y leche evaporada La leche evaporada Es solo la reducción De la leche entera A fuego bajo Que aquí tengo la receta Cómo hacer la leche evaporada Nada más Y queda media dulcita ¿Por qué? Porque al rebajar tanto La leche Pues saca todos sus azúperes Queda como Una leche un poco Espesita Pero dulce a la vez Un poquito dulce Y aquí Con el fuego un poco Medio alto Ya esperamos A que nuestra berenjena Se gaste todo esto Y ya esté ¿Ok? Regresamos ya Para ver su terminación Ya a la vez que esté así La retiramos del fuego Apago ya Para que no se sigan cocinando Y la vamos a poner En nuestro plato Recuerden que esto es una receta Que le pueden poner Pedazos de butifarra Pedacitos de jamón Queda excepcional Y aquí ya como verán Nuestra berenjena Estofada antigua Queda riquísimo Espero que lo hagan Que lo preparen Y que me comenten Le puse al final Un poquito de perejil Por arriba Que le da un toquecito especial Desearles a todos Un buen día Muchas bendiciones Y como siempre digo Mi gente querida Si Dios quiere y lo permite Seguiremos en la siguiente receta Chao mi gente ¡Gracias! ¡Gracias!